Hola y bienvenido al resumen semanal de noticias sobre asilo y reforma migratoria, donde comparto contigo cinco historias recientes de interés para los solicitantes de asilo y aquellos que quieren mantenerse al día sobre las noticias de inmigración. Esta semana estamos discutiendo... El Senado terminó el juicio político de Mallorcas sin un juicio. Un juez desestimó una demanda contra una norma de asilo de Biden. Un estudio muestra que los inmigrantes contribuyen significativamente a los impuestos. Un tribunal ordenó a una empresa pagar $811 millones de dólares por engañar a inmigrantes. Folletos generaron acusaciones de interferencia electoral de Estados Unidos en México. Yo soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora como abogado de asilo, ayudo a los inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Es un placer traerte actualizaciones sobre inmigración y asilo cada semana. Vale, vamos a las noticias. Primero, el Senado terminó de manera decisiva los procedimientos de destitución contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, rechazando los cargos sin juicio que lo acusaban de no hacer cumplir las leyes de inmigración y violar la confianza pública. Por un estrecho margen, el Senado, a lo largo de las líneas partidistas, desestimó el primer cargo como inconstitucional y debatió la validez del segundo. Los demócratas, liderados por el senador Chuck Schumer, argumentaron que enjuiciar a un miembro del gabinete por implementar políticas presidenciales establece un peligroso precedente. Por otro lado, los republicanos, incluido el senador Mitch McConnell, insistieron en que omitir un juicio eludió los deberes del Senado, estableciendo un peligroso precedente propio. Este evento resalta las intensas divisiones partidistas sobre la política de inmigración y el papel del juicio político en las disputas políticas. El secretario Mallorcas continúa con sus funciones en medio de los debates en curso sobre seguridad fronteriza y política de inmigración, centrándose en mejorar los recursos departamentales y el apoyo legislativo. A continuación, para la actualización número 2. Un juez federal de Luisiana desestimó una demanda de estados liderados por republicanos que desafiaba una norma de asilo de la administración Biden destinada a acelerar el proceso de adjudicación en la frontera. Los estados, incluidos Luisiana y Florida, afirmaron que la norma que permite a los funcionarios de asilo aprobar o denegar rápidamente las solicitudes de asilo les causó una carga económica indebida a través del aumento del uso de beneficios públicos por parte de los solicitantes de asilo. Sin embargo, el juez encontró que los estados no demostraron que los solicitantes de asilo en cuestión fueran procesados bajo la nueva norma o que los estados incurrieran en costos directos, ya que los programas federales financian los beneficios mencionados. El juez también señaló que las afirmaciones sobre el aumento de los costos en educación y atención médica no estaban fundamentadas, ya que Florida no pudo vincular directamente tales costos a los solicitantes de asilo procesados bajo la nueva norma. El fallo subraya los desafíos que enfrentan los estados para probar el daño directo causado por las políticas federales de inmigración en los tribunales. Bien, es hora de nuestra tercera actualización y update inmigración. Contrariamente a las concepciones erróneas comunes, los inmigrantes en los Estados Unidos, incluidos los individuos indocumentados, contribuyen significativamente a los impuestos federales, estatales y locales, según un nuevo estudio. Analizando datos de 2022 de la encuesta de la comunidad estadounidense, se muestra que los inmigrantes tienen un ingreso familiar combinado de 2.1 billones de dólares, contribuyendo con 382.9 mil millones de dólares a los impuestos federales y 196.3 mil millones de dólares a los impuestos estatales y locales. Estas contribuciones desmienten el mito de que los inmigrantes evaden las obligaciones fiscales. Además, los inmigrantes de primera generación proporcionaron un beneficio fiscal neto a la economía, contribuyendo más en impuestos de los que costaron en servicios públicos. Los inmigrantes indocumentados, a pesar de su falta de elegibilidad para muchos beneficios que sus impuestos respaldan, como la seguridad social y Medicare, aún contribuyen con 21.5 mil millones de dólares en impuestos federales y 13.6 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. Estos datos subrayan el papel económico crucial que desempeñan los inmigrantes como contribuyentes y consumidores. Por cierto, si quieres mantenerte al día sobre las noticias sobre asilo y reforma migratoria, entonces asegúrate de presionar el botón de suscripción y el ícono de la campana para que no te pierdas el próximo video. Vale, siguiendo adelante, estamos listos para la actualización número 4. En una decisión histórica, un tribunal federal de Virginia ordenó a una empresa que emite fianzas para inmigrantes enfrentados a la deportación compensar más de 811 millones de dólares por prácticas engañosas. Esta multa cubre 231 millones de dólares en restitución, con asignaciones específicas para Virginia, Massachusetts y Nueva York para cubrir las pérdidas sufridas por los clientes engañados. La compañía, explotando a su clientela mayoritariamente de habla hispana, los obligó a firmar contratos en inglés que no podían entender, junto con cuotas elevadas por monitores electrónicos de tobillo GPS obligatorios y severas penalizaciones por falta de pago, incluidas amenazas de acciones legales y deportación. La empresa trabajó bajo contrato para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, la entidad gubernamental encargada de deportar personas. Los expertos legales especulan que la magnitud financiera de estas multas podría potencialmente llevar a la quiebra a la empresa, que planea apelar el fallo. Este caso representa una postura judicial significativa para proteger a las comunidades de inmigrantes vulnerables de prácticas explotadoras. Y finalmente, nuestra quinta actualización de inmigración para esta semana. Un grupo humanitario con sede en Matamoros, México, se vio envuelto en controversia después de que volantes instando a los migrantes a votar por el presidente Joe Biden aparecieran dentro de sus instalaciones, a pesar de sus afirmaciones de no estar involucrados. Estos volantes, repletos de errores lingüísticos y posiblemente texto traducido por la máquina del sitio web del grupo, alimentaron las afirmaciones conservadoras de interferencia electoral. Tales afirmaciones ganaron rápidamente tracción en línea, culminando en acusaciones contra el grupo durante una audiencia del Congreso. Este incidente subraya la volátil intersección entre la inmigración y la retórica política en los Estados Unidos, especialmente a medida que se acercan las elecciones presidenciales con información engañosa que potencialmente influye en la percepción pública y la política. Incluso cuando las investigaciones oficiales sobre el origen de los volantes permanecen inconclusas, la rápida difusión de información no verificada continúa generando un significativo rechazo político y público. Los migrantes, por supuesto, no pueden votar en las elecciones federales de los Estados Unidos. Ese derecho está reservado para los ciudadanos estadounidenses, y los casos de votación no autorizadas son excepcionalmente raros. Y eso concluye las noticias de inmigración de esta semana. Si quieres ganar el estilo de los Estados Unidos, entonces deberías llamar a mi oficina hoy. Ayudamos a personas en todo el país, así que no importa donde estés, llámanos ahora para programar una sesión de Estrategia de Asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning, y es un honor servirte en tu viaje de inmigración.